Así es, y ya estamos de vuelta. Yo estoy súper contentísima porque quiero presentarles a Melanie Román. ¿Eres Romé? ¿Romé? ¿Romó? ¿Qué? Ramón. Ramón, Ramón. Yo sé a Román. No, no, es Ramón. Oye, eres autora de un libro maravilloso. Me encantó el título. Se llama Construyendo tus sueños, viviendo el lujo de ser tú mismo. Impresionante el título, ¿no? Sí. Platícanos, Melanie, de qué es este libro. ¿Qué contenido nos trae? Pues son historias de vida, peripecias, aventuras, circunstancias no idóneas, que le llaman, de vida, que me han hecho descubrir que todo se puede si realmente lo quieres. Claro. Y la parte del lujo de ser tú mismo es la rebeldía, la rebeldía que traigo adentro, bueno, que la sociedad dice que es una rebeldía, pero en realidad yo elegí el camino que yo quería. Claro. Hice lo que... Claro, a veces en el camino tenemos algunos ciertos trancasillos, ¿no? Caídas y todo, pero ya son bajo tu responsabilidad, tu consecuencia y lo experimentas porque quieres saber qué es, ¿no? Qué se siente, qué es experimentar esa sensación, ¿no? Claro, yo tengo una filosofía que es una garantía. Así como todos vamos hacia el mismo lugar, todos nos vamos a morir, todos tenemos la garantía que vamos a tener baches en el camino, que nos van a pasar circunstancias no idóneas, ¿no? Claro. Que nos va a ir mal, pero de ti depende cómo vas a afrontar esa situación, esa circunstancia y qué vas a hacer al respecto. Si te vas a quedar ahí, me caí, me gasté. Claro, como autor, sí, claro. O vas a decir, me voy a levantar, me voy a sacudir el polvo y voy a seguir adelante porque para allá voy, esa es mi meta. Claro. Y no quedarte como estancado, ¿no? Exacto, sobre todo. Exacto. Y hay algo que dices tú, o sea, de ti depende cómo vivir tu vida y es verdad, es muy poderoso eso, pero cómo nos cuesta trabajo a las personas que, por ejemplo, no logran tener un trabajo estable, a las personas que económicamente no les va bien, pero están como esperando, ¿no? Sí. Que pase algo, ¿no? Le pido al universo, a Dios, a lo que sea, por favor, por favor, por favor, por favor, pero no estoy haciendo nada. Claro. Por hacerlo. Y de eso se trata, de construir, de tú buscar las oportunidades, de verlas y de crearlas. Me encanta aparte la portada, la vamos a enfocar aquí. Es una chica guapísima sobre unas maletas. Oye, está maravilloso, ¿no? Que creo que las que somos un poquito menos, bueno, más inestables somos nosotras porque somos más emoción, ¿no? Como que de repente estamos así, ah, flaqueando y todo. Yo creo que es, bueno, es mutuo, ¿no? Este... Sí, yo creo que no es solo de... Y este libro está dirigido para todos. Para todos, mujeres, hombres, lo que sea, lo han leído de todas las edades. Mi más grande lector tiene 72 años y el más chico tiene 12. ¡Guau! Eh, sí. Y lo que me ha pasado es que las mamás que han comprado el libro ya me han escrito así de... Ya se lo di como lectura obligatoria a mis hijos. ¡Guau! ¿No? Entonces, sí... Yo ni yo me imaginaba esto. Oye, ¿y cuánto tiempo te llevaste en armar este sueño tan bonito? O sea, ¿tanto tiempo? Mucho. Real, real. Yo creo que son 10 años aproximadamente de pasar de querer escribir el libro a realmente escribirlo. Y una vez que dije, ya, lo voy a hacer, me voy a dar el tiempo porque siempre ya sabes los pretextos. Sí, siempre ponemos... Es verdad, ¿verdad? Desde que me di el tiempo a que salió y ya lo podía tocar y oler, fue un año y medio. ¡Qué impresionante! Y aparte entre pensar... O sea, es que esta que está arriba eres tú, ¿verdad? Sí. Esta hermosa, guapa que está en el libro, arriba eres tú, porque luego, luego te dije, vamos a ver, vamos a ver. Pero muy maravilloso tu trabajo, la verdad es que qué padre que pudiste explotar eso que traías dentro para poder ser como un vínculo, una bendición para otras personas, ¿no? Ese es el propósito. Quiero que la gente se inspire a través de este libro a construir lo que quieran, alcanzar cualquiera, cualquier meta que tengan, cualquier sueño, convertirlo, que no se quede en sueño, sino convertirlo en algo tangible, en algo que ya puedes tocar y que en algún momento digas, ¿te acuerdas todo eso que soñé? Ahorita lo tengo. Y seguir creando, ¿no? A pesar de las circunstancias de vida que puedas tener, ¿no? Claro, está maravilloso, la verdad es que este libro, este... Trae, digo, el título me fascinó, construyendo tus sueños y viviendo el lujo de ser tú mismo. Es maravilloso, de verdad, todos tenemos una identidad. Y esa identidad la tenemos que saber palpar y saber expresarla, saber vivirla, como dices tú, tenemos una vida. Y hay mucha gente que se enferma y es cuando ya quiere vivir todo lo que no pudo valorar en el pasado. Entonces, si tú estás chavito, estás joven, o aún estás sano, o estás enfermo, tenemos que aprender a luchar por nuestra vida y a luchar por nuestros sueños y no darnos por vencidos. Y esto es lo que trae el libro, que tú tienes que luchar por tus sueños y tienes que alcanzarlos de alguna u otra manera para que puedas sentirte bien, ¿no? Sí. Construirlos, más que lucharlos. Construirlos. No luchar contra lo que tienes enfrente, sino abrazar tu circunstancia y decir, bueno, ¿qué puedo sacar de bueno de esto? ¿Cómo lo puedo transformar en positivo? Y a veces, a pesar de los dolores que podamos tener, ¿no? Porque luego el corazón es... Engañoso. Sí. Engañoso. Te duele, pero tienes que salir adelante, ¿no? Tienes que seguir construyendo tus sueños, construyendo lo que realmente quieres en tu vida. Bueno, Melanita, agradezco muchísimo por este tiempo, de verdad, adquieran su libro y te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias.